Sin duda un partido con muchos golpes, hubo muchas lesiones en el partido y en este momento estoy con Edgar Lecaro quien fue el autor del primer gol. Edgar, ¿cómo estás? Muy bien, agradecido por la entrevista, agradecerle a ustedes que están aquí y me siento muy feliz por los goles. Fue hasta el segundo tiempo que pudiste meter el gol y darle la ventaja a tu equipo. ¿A quién va dedicado este gol? A todos mis compañeros, a mi madre que está mirándome y apoyándome siempre y al profesor que siempre me ha dado la oportunidad y desde que comencé a mis 14 años le agradezco a él por enseñarme todo lo que me enseña. Son un jugador muy joven y en el club se puede ver que hay jugadores de distintas edades. Ayuda mucho la experiencia, la juventud, es una mezcla de todo. Sí, somos 6, 7 menores, pero hay 4 mayores que gracias a ellos por su experiencia podemos mezclarnos con ellos y ganar todos los partidos que vienen. Edgar, algo muy particular del club es que todos tienen un apodo en especial. ¿A qué se debe esto? No, ese apodo que yo tengo desde hace harto, no lo sé la verdad porque me lo han puesto y todo, pero viene desde hace harto ya, todos tenemos sí, pero... Muy bien Edgar, manda un saludo a toda la gente que te está viendo, por favor. No, agradecerle a todos por la entrevista, por el bendamiento a ustedes y gracias, ¿no? Muy bien Edgar, mucho éxito. No, agradecerle a todos por la entrevista, por favor.